de YouTube. Pues he estado revisando lo correspondiente a las guías que se han publicado en esta semana y quiero hacer una serie de comentarios porque sí se está poniendo un tanto difícil. Por ejemplo, estaba yo preparando la guía de estudio en cuanto a textos propuestos en las dimensiones y he observado que los textos, por ejemplo, concretamente en la primera dimensión, son amplios y realmente van a tener una gran dificultad al procesarlos. He organizado por ahí una serie de talleres filosóficos y hemos comentado varias cosas de las lecturas propuestas y revisando en mis reactivos se encuentran muy buenos bloques sobre los temas que se tratan. Son lecturas bastante amplias como la de Judith Mise o la de Dorothy o los tres apartados que nos están pidiendo sobre Frida Barriga, el aprendizaje significativo y las competencias docentes. Pero para quienes intentan su preparación solos, sin apoyo, yo creo que por naturaleza propia de su autodidactismo están omitiendo toda la explicación de ejemplos. Porque en el libro de Judith Mise por ejemplo viene toda la parte de la psicogenética. Y además observando toda la parte de la psicogenética observo que los reactivos que en un momento dado los preparé junto a otros maestros, por ejemplo de educación preescolar que han quedado registrados en algunos de los libros, aunque sean del PEP 92 o sean del PEP 2004 sirven porque en ellos se tratan las relaciones, por ejemplo de pensamiento matemático y otros conceptos claves que se encuentran en los campos formativos. Entonces de ahí tenemos un buen número de reactivos y puede haber una crítica sobre todo a los libros como Exámenes Nacionales 1 o el PEP 2004 porque aunque alguien me diga que ya están pasados de moda, que no corresponden a la reforma yo creo que se caen en un gran error cerrarse a la reforma nada más. Son textos de los noventas y hay que tener cuidado porque están tocando toda la parte de la psicogenética y la teoría de Vygotsky y aparte toda la construcción del aprendizaje significativo. Nada más para la primera. Agreguen lo que tiene que ver con los enfoques, lo que tiene que ver con los propósitos y con las asignaturas correspondientes. Si yo tratara de hacer un equivalente yo vería ahorita, por ejemplo, algo que vine practicando durante mucho tiempo dentro de la Universidad Pedagógica Nacional que fue la preparación del examen de la licenciatura del plan 94 de la pedagógica. Muchos temas de la licenciatura vienen en los textos o diría yo, los textos se corresponden con los temas de la licenciatura de tal forma que la práctica de reactivos siempre será importante por eso nosotros ya entramos a la etapa donde tenemos que practicar y hacer sesiones de contestación de reactivos y hablar de la lógica del elaborador sobre todo porque lo que necesitamos es que se vaya descubriendo esa lógica del elaborador que al final de cuentas sirve para el tratamiento. Estos son comentarios sobre textos que están pidiendo con relación al conocimiento del niño el cómo aprende y qué debe de aprender. Soy Manuel Chines Cruz, les envío un saludo. Muchas gracias.